Parece que el no que le dio Sarita a Vodan no fue suficiente, pues este dijo que le gustaría seguir conociéndola afuera. En una entrevista que le hicieron luego de haber abandonado la competencia por una lesión y por su salida entró Byron. Tristemente, este participante tuvo que abandonar la competencia, dejando sus sueños y sus ganas de salir adelante. Este manifestó que viene muchas cosas positivas, que va a seguir enfocado en sus redes sociales, pero también le quedó tiempo para referirse a Sarita. O sea, recordemos que este tuvo una atracción desde que la vio por primera vez. Se le acercó, le habló, tuvo intenciones bonitas como enviarle comida a Sarita y todo y mucho más. Lo cierto es que parece que la química que tuvieron estos dos en una cita que la misma Sarita planeó no fue suficiente, tanto que Sarita tuvo que enviarlo a la Frienson porque al parecer no se sintió cómoda con él. Pero a esto Vodan parece que no le afectó para nada, pues él aún así quiere seguirla conociendo. Dice que posiblemente afuera tenga la oportunidad de hacerlo. Ya Sarita salió, lo que no sabemos es cómo fue el reencuentro de estos dos, pues en redes sociales todavía no han subido nada. Toca esperar si es que Sarita va a aceptar una segunda salida con bondad para ver verdaderamente él quién es, cómo es y así de pronto en otro ambiente le puede llegar a gustar. ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! ¡Gracias!